Bienvenidos una vez más a Video Games Young y esto es Algo de Gameplay. Ahora vamos a continuar con Resident Evil Village, donde nos quedamos en el capítulo anterior, pero antes no se olviden de suscribirse, activar la campanita, comentar y compartir. Y ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. No teníamos munición, ¿no? Estábamos en la mísera miseria, gente. Este es un... un Ethan que no tiene nada, gente. Un Ethan que con las gustas está vivo. Vámonos corriendo, gente. No sé a dónde hay que ir, pero vámonos corriendo, gente. Cuidado, cuidado. Está muy lento para mi gusto. ¡Oh, rayos! Troso de metal. ¡Hombre, bendita! Un momento, un momento. ¿Huír? Sí, bien. ¡Jplace! Bien. Bien, Jerryplace. Muchas gracias por estar por acá. En esta dificultad por lo que creo entender es mucho de no combatir a los minions estos y dedicarte solamente a enfrentar jefes, o al menos así lo veo. Pero... Vaya, pero si tiene a su hija en sus propias manos. ¿Qué? ¿Qué dices? Mírelo con detenimiento. ¿Cómo que su hija en la mano? ¿Cabeza? ¿Qué rayo? Parece que ese frasco contiene su cabeza. No. Rose está... Ni una palabra más. Pero deja que te cuente porque yo quiero saberlo, pesado. Es... Es imposible. No puede ser. La esencia de su hija aún está intacta. Su poder es realmente único. ¿Quién... ¿Quién ha hecho esto? Puede salvarla, ¿sabe? ¿Salvarla? ¿De esto? ¿Estás loco? Hay una casa con una chimenea roja en el lado oeste de la aldea. Vaya a ver al hombre que vive allí. Después podremos seguir hablando. Ve al grano y déjate ya de rodeos. No tiene por qué confiar en mí. Pero... ¿Tiene una idea mejor? No, pero bien. O sea, yo por el DLC creo que entender, pero... El cliente siempre tiene la razón. Después de todo. Si me estás mintiendo, te arrepentirás. Ja, 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 ja. Puto payaso. Yo por el DLC... Bendito sean los DLCs que te spoilean todo. No voy a decir nada, pero... Se supone que el DLC te da información, ¿no? Pero qué, o sea, su hija que la han dejado en partecitas... ¿O qué rayos ha pasado acá? O sea, eso sí es de locos, ¿eh? Ah, se fueron los lobos estos. Y bueno... Mira que yo pensaba explorar, pero si... No explorar, pero si ya se fueron. Hombre, está bien esto, ¿eh? Que se vayan los lobos. No encaja. Nada encaja en esta cerradura. ¡Oh! Ah, acá estaba cerrado. O sea, yo venía por acá y me perdía, ¿no? Chatarra. Todos son aldeanos, ¿no? Por acá entre yo, sí. No sale rojo, ni azul, ni nada, ¿eh? ¿Qué recargué esto, no? No, eso era. Ok. Pero, o sea, la niña no tenía Chris. O sea, ¿cómo rayos Chris? Imaginémonos que es cierto que le han hecho eso a la hija de Ethan. ¿Cómo rayos Chris dejó que se la lleven? No, o sea, siendo Chris, o sea. Chris está en otro nivel, ya. Después de destruir a Wesker, ¿quién lo para, gente? ¿Quién lo para? Nadie, Siano. No puede usarse aquí. ¿Qué cojones? Son visiones. Anda. ¿Ya? Por acá ya ha venido. Puente. Tarima. Casco de viejo este. ¿Ya? Por acá es donde estaba el inicio, ¿no? Ah, no puedo venir por acá. ¿Qué hijos de eso? Una criatura de cuatro alas. Rayos. Viejo, ¿sabes dónde está...? Bienvenido, Ethan. ¿Qué me puedes vender ahora? Ah, me puedes dar una mejora más. ¿Ya? Ah, señora Dimitrescu. Hermosa e incluso muerta. Esa cintura. Sí. Ay, 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 ay. Comer es vivir. Esa es la de... La de los... La del ganado, ¿eh? Creo que decían eso, ¿no? Comer es vivir, ¿no? Algo decían. No me acuerdo qué, pero algo decían. ¿Qué? No importa. Todo listo. Esto de acá ya no se puede mejorar más. Vamos a ver si funciona. Espero que vuelva. Bien. Igual que los recién antiguos. Si tienes... Está vacío tu munición y lo... Sí, sí. Y mejora su capacidad. Te llenan de munición, ¿eh? Pa. Viejos truquillos de viejas épocas, gente. Esto lo vendo, ¿no? Porque esto ya no... Ya no lo necesito. Es una buena inversión, quizán. Supongo que esto... Es el adiós a las armas. Un blasón de cuatro alas. Oye, este viejo, ¿tienes tú un blasón de cuatro alas? Ah, no. Es por partes, ya. Es bueno saberlo. ¿Qué? ¿Qué rayos? Esto no estaba aquí, gente. Operación con fecha del 2 del 9 del 2021. Grabado por NH1135. Llegamos al sitio. Sin rastro. De EW. O de RBW. 12 y 10. Nos infiltramos en la aldea. Encuentros con varias armas biológicas. Tenemos pistas de EW. No sabemos dónde está RBW. 1 y 10. Montamos la base en la iglesia. Plan de operaciones LBTDK9. Registro de laboratorio. Un momento. Ahora sí. NH-UE. Análisis de muestras del hongo. Alfa. Infiltración en lo fábrico. ¿Quién rayos está acá? Pero esto sí que ha cambiado. Esto sí que ha cambiado. Voladores. Collar de Luisa. Hijos de... Ya. Está bien venir por acá. Ya me di cuenta. ¿Proyectiles? ¿Qué rayos, gente? Estamos descubriendo cosas que... Reliquias de Luisa, gente. ¿Pero qué? ¿Qué rayos? Abre esto. Y es con esto, ¿no? Lo has abierto. Mira, mira. ¿Qué guayos? Ay, ay. Solamente es el pollo blanco, creo. Medicina. Espérate. Otro de los juguetitos. ¿Qué guayos? Por acá no hay nada. Por aquí tampoco. Dijo, búscame... A mi amigo, dijo, ¿no? ¿Qué pasó? Por un rato se dejó de funcionar el... El mando. Es el pollo, ¿no, Duque? O gallina, como lo quieras llamar. Mira, me llevo a los dos por si acá. Lo siento, gallina. No sé si el Duque quiere uno o dos pollos, así que me llevo a los dos. Tan sencillo como eso. Mis compañeros gallinas. ¿A qué no viene con el ser Mercader acá? Si solo quiere mirar, no se contenga. No, quiero saber qué hago, señor Mercader. ¿Qué es esto? Ah. No me haga caso. Le compro esto porque creo en nosotros, ¿sabes? Tú comes pollo, ¿no? Bueno, yo te lo voy a vender. No sé si es bueno o no, pero... Una cura. Un diagrama. Mira, los diagramas me los llevo, ¿eh? He notado su interés en eso. Pero, ¿qué hago, este señor, usted? ¿Qué rayos? Uy, por acá no había venido yo, ¿no? Ojo que por acá yo no había venido. ¿Por qué rayos no había venido por acá? ¿O sí? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Usted es el amigo del... del Mercader. Nota, oí un grito en la casa de la chimenea. Iba a ver de qué se trataba, pero el camino está bloqueado por escombros. Voy a tener que dar un rodeo. ¿Quién iba a pensar que ese agujero en los establos algún día sería útil? Si no he vuelto por la mañana, ve a casa de Luisa. ¿Tú sola, papá? Casa de Luisa. Luisa, entonces, ¿quién era? ¿La niña, la chica esta, la que nos íbamos a ayudar? ¿O la señora, la...? Ah, era la señora, creo, ¿no? La... La que decían que no le podían hacer nada en su hogar. Entonces, aquí era donde estaba el padre. Y la chica que... El padre que se transformó en obro y... El lobo. Y la chica, ¿no? Ya, 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 ya. Animales en madera. Espero que ya entendí. Espero que acá vamos a ver al papá, el que se transformó en lobo, gente. Ah, que el lobo se transformó. Por acá no hay nada. Guardando. ¿Por qué? No sé, pero guardando. Por aquí no hay nada. Espérate. Aquí solamente porque hay Yuya. Necesito ganzúa. Dime que acá no va a haber un lobo, por favor. No. Chartarra. ¿Y a dónde vamos ahora? Recién regresamos otra vez aquí, eh. Bien, 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 bien. Vete, vete, vete. Vete, Ethan. No quiero combatir. Ven, lobo, ven. Ven, cachorrito. De verdad, cachorrito. ¿Me tienes miedo? ¿A mí? ¿Al que ha vencido a Dimitrescu? Solamente a base de... No me tiro. Ah, te vas. Bien, 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 bien. Espera a que me recupere. Acá, otro aldeano. Espérate, espérate. No pueden mover... De eso deben moverse de alguna manera. Todavía no, Ethan. ¿Qué hace esto aquí? Bueno, es una casa, Ethan. Con una familia adentro. ¿Tú qué esperas? Tiene que haber cosas, ¿no? Digo yo. Supongo yo. Informo yo. Espérate. Tranquilo, lobito, tranquilo. Tú quédate ya. Quédate haciendo lo que sea que estés haciendo ya, lobito. Caramba. Corre, 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 corre. Quiero explorar primero. Espérate. Si me voy por aquí, tengo derecha o izquierda. Por aquí no había nada. Por aquí tampoco. Vamos por acá. Aquí, creo. Cerrado por dentro. Yo tengo una suerte. Quita, lobo pesado. Si está cerrado por dentro... Ya, vámonos. Pero esto ha sido recién, ¿no? Porque esto de acá estaba libre. No puedes usar esto aquí. ¿Y dónde rayos lo voy a usar? Muy bien, lobito. Si aquí no hay entrada... Aquí está bloqueado. Claramente me queda este lugar, ¿no? Es como una palanca que necesito. Al menos que lo elimine, por pesado. ¡Qué hombre! Ya, ya, pierde, 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 pierde. Pierde, pierde. Pierde, pierde. Mátame. ¡Elimíname! ¡Haz lo tuyo! De una. Sin piedad. Ya, por aquí sí. Afirmativo que no se podía ir. Claro, antes no podía ir porque no tenía... Ya entendí. Parece que al inicio del juego no podía entrar, ¿no? Supongo. Aiden, busca los tesoros extras para mejorar las armas. Sí que están difíciles de encontrar, ¿eh? Más cuando están rodeados de... De enemigos esos. Está bloqueado eso. Fíjate, ella... Lánzate por la ventana, ahí está. A buscar si hay algo, porque estamos sufriendo acá, Gitan. Lo que sí me olvidé, varios tesoros creo que son en Dimitrescu. Tesoro. Ándale, ¿qué es esto? Ese es un... Una cosaza en una persona, ¿no? Mira por la ventana. Un código. ¿Cuánto? Uno, dos, tres... Seis códigos. Pero que se pasa esta gente con tantos códigos. Mira por la ventana, me dice. A ver. Ándale, qué buena. Y M0804. 0804, dijo, ¿no? Y M. A ver, vete tú a saber qué cosa es Y y qué es M. Ah, 0708, 0804. Ya es. Ya lo vi, ya lo vi. Por acá no hay nada. 07. Por acá tampoco. 07, ¿no? 0708, ¿no es? 07, 0704, 08. 08. A ver, si es el código, ponlo diferente. Sí, que no me... A ver, espérate. No me digas que este es mejor que el que tengo, gente. No hubiera mejorado ahora último otra vez con las puras. Sí. 160, pues. ¿Y esto cuánto tiene? 180. Qué mala suerte, eh. Eiden, esa pistola es mejor que la Lemmy. XD. No, ya lo mejoraste. Sí la había mejorado. Es que no encontraba. Yo pensé que ya no iba a haber. Y justo ahora veo que sí hay más mejoras. ¿Le puedo quitar a este sus mejoras y darle al otro? No, no. Esas son mejoras del mismo Lemmy, ¿no? Bueno, este tiene 180. Usaré esto hasta que mejore esto, pues, ¿no? Ah, ya tengo la manivela, ¿no? Oh, rayos. Más de estos lobos. Qué pesados son esos lobos. Tranquilo, tranquilo, lobito, tranquilo. No, necesito algún tipo de objeto. ¿Qué? ¿Cómo que necesito algún tipo de objeto? No entiendo. ¿Qué objeto necesitas? ¿Esto no es? ¿Qué? Ah, ya sé para qué rollo será. Ya, ya me acordé. Ya, ya me acordé. Es para el carro este, ¿no? Para el... Para lo que está bloqueado. Vámonos, 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 vámonos. Espérate, espérate. Tengo una idea. Tengo una idea. La cosa es que funcione. ¿Ya se fueron, ya? ¿Ya no me van a seguir, de verdad, lobitos? Ya, pero ahora qué hago, no entiendo. Esto debe moverse de alguna forma. ¿Cómo que de alguna forma, Itan? Bendito seas tú que no me explicas las cosas como tienen que ser, Itan. ¿Para dónde tengo que ir ahora? Por abajo, agachándome. Ah, sí, agachándome. Bien. Cuidado, cuidado. Avanza tú, avanza. No, no te preocupes, avanza. Eso es. Bien ahí, muchachos. Ché, más lobos, ¿no? Esta puerta de acá está bloqueada. Esta de acá está bloqueada. Vámon por acá. Por acá vino alguien y se estrelló, ¿o qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Hija de tú! ¡Qué ca... ¡Qué menudo susto me ha dado esa cosa! Bestia. ¿Cómo que bestia? ¿A quién le dices bestia, bestia? No, mentira. Por acá no hay nada. No hay nada bloqueado. Pero acá hay algo que no he visto, ¿no? Acá hay un tesoro o algo. Ahí, ahí, ahí. Dos por las puras. Solamente necesitaba uno. Fácil de romper. Ah, es por esto, ¿no? Por la cerradura. Es raro que eso no lo haya explorado cuando jugué, ¿eh? Supongo que de lo que tanto moría me fui de frente, nada más. Ya, ¿y ahora dónde vamos a ir? Por aquí. Ve a la casa de la chimenea roja. Ve a la casa de la chimenea roja. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde rayos está la casa de la chimenea roja? ¿Y de cuánto hitam es un GPS humano por acá? Lo único que puede ser es esto, ¿no? Plaza de la doncella. No encaja. ¿Cómo que no encaja? ¿Cómo que no encaja? ¿Qué? ¿Por qué? Jordés que odio. Usa dos puras, ¿no? Cuando su propio ataque lo afecta, Edith. Espérate. Sube, 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 sube. No importa, no importa, no importa. ¿Tienes otra cura? Usa la otra cura. ¡Salta, salta! ¿Para dónde puedo saltar? ¿Para aquí? ¿Para la plaza de la doncella? Cristal grande. Creo que hice mal en saltar por acá, ¿eh? Creo que ya se habían desaparecido, gente. Ah, pero puedo regresar. Es que, ¿ves? Estos lobos de acá desaparecen, ¿eh? Estos lobos de acá... A quien corresponda, nos dice... Debido a la larga ausencia del luthier, voy a guardar la llave de su casa. Si la necesitan, ya saben dónde estoy. Gracias. Joffet Simon, jardinero. Beneviento. Tiene como una imagen de... De guitarra. Ya. O sea, es mi idea de que solamente con... Eh... Que solamente me encargue de eliminar a los... A los jefes es buena idea, ¿eh? Al final creo que todo se reduce a eso, gente. Ya... Prácticamente lo estoy confirmando. Madalina, cuerpo. Cuerpo. Al final, mi loca idea de solamente enfrentarme al jefe... Es la correcta. Por acá no hay nada más. Ya no hay ni lobos ni nada. Lo siento, gallina. Te aseguro que alguien te va a disfrutar más. Que yo. Porque yo no como... Al parecer pollos. O gallinas. Soy... Soy vegetariano en este juego. Si subimos por... Espera, ¿te antes de subir por acá? Antes de tan siquiera jugarme, en hacer algo que... No debería hacer. Oh, rayos. ¿Cómo regresaba yo al otro lado? Ah, por acá no. Vamos por el cerdo ese. Que estaba aquí. Me llevo a eso. Vengo por acá. Me llevo a esto. Bien. El uno está acá. Madera. Ethan, pero... Ah, ya. Yo dije... No te estás llevando el... No te estás llevando la manivela. Ya me iba a amargar con Ethan, ya. Espérate. Acá que hay. Manivela. Collar dos espacios. Solamente es tesoro, por lo que veo. Reparaciones. Reparaciones. Combino un tesoro hasta alcanzar su forma final. No entiendo. Ven por acá. Lo siento, Zarrita. No te preocupes. Yo me di cuenta que no necesito hacerte nada. Tarde, pero me di cuenta. Como dice el dicho, mejor tarde que nunca. Muy bien, gente. Hasta aquí va a ser el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y conmigo sería hasta un próximo video. Gracias. Gracias.